Hola, aquí estamos iguales. Hola. Señora, ¿usted es la mamá de la niña? ¿La festejada? Mucho gusto. Mucho gusto, pensé que usted era mínima. Ay, ya era mínima. Yo quiero también que pase el papá de la festejada. ¿Dónde está el papá? El papá. ¿Cuánto el papá de la festejada? Ay, ya llegó. A ver su nombre. ¿Fernando? ¿Es la niña? Bueno, y eso dice él. Si eso es el papá. Está pensando. Si eso es el papá. Ay, este Mickey no habla inglés. Si él es el papá. Bueno, también eso dice ella. A ver, aquí enfrente de todos sus invitados, yo quiero que usted le diga a ver, unas breves palabras, ejemplo, le voy a poner. Gracias por venir a mi fiesta, que no me lleve, que cumple cuatro años. Vamos a hacer la cena muy bien. que se les salga de mal, que se les salga de mal. Sí, 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 sí. Es gallo. A ver, primero digan eso. Ok. Quiero darles las gracias a todos mis invitados por haber estado aquí hoy con mi niña celebrando sus cuatro años y por haberme ayudado para que este día sea el día más bonito para todos nosotros. Gracias por haber venido. Fuerte los abrazos. ¡Gracias!